Heroínas que lucharon por la independencia del Perú Miquela Bastidas Miquela Bastidas fue la esposa de Tupac Amaro II quien se le consideraba la estratega y consejera de su esposo ella fue la que inventó el sistema Chesky San Caballo para poder intercambiar información con otras regiones y murió por el sacudamiento después de que los españoles se portaran la lengua ella fue una mujer fuerte y valiente y es un ejemplo de determinación y coraje para el Perú Ventura Calamari El 31 de agosto de 1814 la heroína reunió a cientos de mujeres campesinas en Guamanga y las arregó para levantarse ante el cuartel de Santa Catalina de esa manera instaron con gritos patrióticos a los ayacuchanos a sumarse a la columna de los independentistas Bejar y Hurtado Ventura se afrentó al capitán español José Vicente de la Moya con un discurso que ensalzaba los valores de la libertad e igualdad Rosa Campuzano fue una valiente mujer guayaquileña que llegó a él en 1817 se unió esta causa a suministrar la información de la ejército realista a los patriotas en 1823 ayudó a San Martín difundiendo entre los realistas las cartas de este para integrarlos al ejército libertador sería reconocida por la orden del sol de Perú María Parado de Bellido fue una gran heroína peruana ayacuchana ella escribía cartas a su esposo Mariano Bellido que junto a sus hijos formaban parte de la causa libertadora sobre los planes y movimientos de su enemigo a pesar de usar un nombre anónimo María fue descubierta y apresada ella se negó a traicionar su patria gritando yo la escribí terminó siendo fusilada sin lugar a dudas un ejemplo de mujer María de Dios Manrique, una dama limeña y una mujer muy valiente no solo apoyó financieramente a la causa patriota sino que sirvió como enlace de comunicaciones y junto con su esposo José Cayetano Luna convirtieron sus casas de Huacho y Lima en refugios para los patriotas contribuyendo así a la independencia del Perú Manuela Sáez nació en el Perú participó activamente en la batalla por la independencia de nuestro Perú llegó a vestir el uniforme militar y aprendió a usar armas participando luego en la batalla de Junín y Ayacucho su casa fue utilizada por algunas razones conspirativas acompañó a Simón Bolívar durante ocho años hasta su muerte y fue nombrada caballeriza de la orientación del Perú por don José de San Martín héroes que lucharon por la independencia del Perú Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez y Espinosa nació un 28 de marzo de 1750 en Caracas, Venezuela llevó a cabo sus estudios en la Universidad Central de Venezuela hizo un proyecto de ley que proponía que un descendiente inca o un inca gobernase el Perú también Francisco de Miranda fue un criollo y por otro enano fue un destacado médico criollo peruano que difundió las ideas ilustradas y llegó a conspirar contra el dominio español en el virreinato del Perú llegó a ser ministro de José de San Martín y Simón Bolívar Francisco Antonio de Sela, nació el 24 de julio de 1768 fue un político que encabezó la revolución de Tacna en 1811 y fue proclamado prócer de la independencia del Perú así mismo, creó un proyecto donde el inca fue celebrado Enrique Pallordelli es un importante prócer de la independencia del Perú nacido en Francia en su juventud se dedicó al comercio entre Buenos Aires y Tacna En 1813 fue comisionado por el general argentino Manuel Belgrano para liderar un levantamiento con los atletas de Tacna logró tomar Tacna y formó un pequeño ejército poco después Pallardelli perdió en la batalla de Camiara huyó a la Argentina y murió fusilado en mayo de 1815 Los hermanos Angulo Los hermanos José, Vicente y Mariana Angulo fueron los líderes de la rebelión de Cusco el 2 de agosto de 1814 José Angulo fue designado capitán general acompañado por Mateo Pumacagua Los hermanos Angulo estuvieron involucrados en varias campañas militares como en Puno y Huamango Al final fueron capturados en Zúrich el 29 de mayo de 1815 fueron condenados y castigados a pena de muerte Mateo Pumacagua no se inculcó en 740 Él fue líder de la rebelión del Cusco de 1814 Apogió la causa libertadora de los hermanos Angulo por esta razón es considerado profe de la independencia del Perú Él incursionó en Arequipa desgraciadamente fue capturado y en juicio lo condenaron a muerte José la iluminación Churrillos en 1782 tuvo 11 hermanos y por la lucha por la independencia de nuestro Perú Él fue un emisor que enviaba mensajes en secreto al gobierno de Churrillos y a los compatriotas de Lima Lamentablemente Olaya fue ejecutado el 29 de junio de 1823 pero ni las torturas quebrantaron su espíritu peruano el 30 de junio de 18吹 Lamentablemente Olaya fue ejecutado por esta zona de la época Y hasta la zona de la época el 31 de junio de 18.5 y ahora ha sido un emisor que la millenación y las multas de 24 churrillos y las uvas en las aguas en el 17 y las alturas quebrantaron su espíritu peruano y las Gateway y las aguas en las aguas y las aguas en las aguas y las aguas en las aguas Gracias.